Estamos al aire ya, señores, y retomando la conversación con nuestra querida Danae. Pues vamos a hablar de los mitos y realidades que existen respecto a la mascarilla casera. Bienvenida, buena noche, Danae. Gracias, mi corazón. Un abrazo inmenso. Feliz de estar con ustedes, aunque sea por este medio, en un momento tan diferente, difícil para todos nosotros. Pues te cuento que hoy cuando recibí su invitación a casita, porque esa es mi casa, le decía a su productor estrella, mi querida Ángela, que realmente nos preocupa mucho, tanto a mí como a mis colegas, que en esta pandemia la gente ha inventado bastante con su piel. Tú sabes que inmediatamente uno se quedó en casita, pues tuvo que comenzar a utilizar lo que teníamos a mano. Lamentablemente muchas personas no han tomado en cuenta ni siquiera el tipo de piel que tienen y se han llevado mucho de las redes sociales, que en un momento determinado sí es cierto que ayudan y tienen cierta, vamos a decir que pide apoyo, pero la piel es un órgano inteligente que tenemos que cuidar, que es muy delicado y que realmente tú no te puedes llevar de que X o cual persona hizo una mascarilla de esas caseras y se la colocó en la cara. Hay muchas cosas que realmente nos sirven para bien, pero hay otras que realmente no nos sirven para bien. Yo le comentaba a una paciente que la hiedra es natural, pero es venenosa. Es decir, tenemos que tener cuidado. No todo lo natural es bueno. No todo lo natural es bueno. Y realmente, sobre todo en la piel del rostro, porque quizás tú te haces una esfoliación en una pierna, en un muslo, y tú te lo tapas y lo disimulas con tu ropa si algo quedó mal, pero en tu rostro eso es muy delicado. Entonces eso es lo que queremos esta noche, conversar un poquito, llevar un poquito de que las personas realmente tomen un poquito de cuidado a la hora de colocarse cualquier sustancia natural en su rostro. Como ya mencionas, hay cosas que son buenas, otras que no son tan buenas, a pesar de parecidas buenas. Ejemplo de esto, uno de los mitos creo que más populares sobre esas mascarillas de la piel es la de café. La de café perfectamente la aplicamos en los muslos, en las piernas, y pues obtenemos buenos resultados. Pero hay un mito de que la misma, bueno, o usted dirá si es realidad o mito, que la misma no debe aplicarse en la cara porque esta puede provocar daños que quizás en principio no veamos. Mira, los granos del café, de la borra del café como realmente son, son muy gruesos, realmente tienden a hacer una exfoliación muy fuerte. Dada esta circunstancia, entonces lo que tú haces es lijar o sobre lijar tu piel. Al hacer esta exfoliación tan fuerte, la dermis de la piel se daña, se maltrata, y casi siempre las personas tienden a hacer una manipulación constante. Es decir, a manera circular, profunda, y lo que hacen es un raspado de la piel. Entonces la borra de café, el grano es muy grande, y por eso es que realmente hace una exfoliación muy profunda. Como tú bien decías, se puede utilizar en áreas, por ejemplo, donde hay celulitis, que la celulitis siempre se encuentra muslo, cadera, glúteos, son áreas más extensas y la piel tiende a ser un poquito más fuerte. Pero la borra del café nunca se debe de llevar a la piel del rostro, ni del cuello, ¿ok? Por fin, Dios mío. En las manos sí la puedes usar, y de una manera muy sutil, pero en la piel del rostro, no. La piel del rostro es sensible. Sobre todo, esta área es la más sensible en el rostro como tal. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Que remas, perdón, productos caseros que se pueden llevar. Exacto. La sábila, que es gel de aloe vera, que usted puede pelar su sábila, tomar el cristal de la sábila solamente, siempre en frío, porque en frío la piel absorbe más y es sutil. Y no coger sol. Mis niñas, no me cojan sol después de todos esos inventos que ustedes hacen. Porque también hay personas que se ponen hasta limón en el rostro y salen por ahí, aunque sea, a dar un paseíto. El limón es uno de los, yo creo que de la cosa que más letal es para la piel del rostro. Recuerden que son ácidos, que los ácidos queman como tal. Entonces, no se me pongan limón ni en los codos, porque yo he visto de todo. Limón en los codos. Ay, supuestamente para aclarar esas partes y esas cosas. Ay, no, mi niña, no va. Dana, algo muy importante es, hablamos de directamente las mascarillas, pero también hay un proceso de preparación de la piel. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotras o los caballeros también que quieran hacerse mascarillas antes de realizar una en casa? Mira, yo te estoy honesta. Yo me voy por la línea de lo seguro. Todas nosotras, gracias a Dios, la tendencia de cuidarnos la piel ya es parte de nosotras. Es difícil que hoy en día nadie se cuide la piel. Yo siempre, durante la pandemia y los primeros días de cuarentena, yo le decía a las personas, comuníquense con la persona que les cuida su piel. Número uno, tú tienes que saber qué tipo de piel tú tienes. Eso es importantísimo. Si tú sabes qué tipo de piel tú tienes, tú sabes qué cosas puedes usar y qué cosa no. Por ejemplo, personas con pieles apneicas, que tienen grasa, que sus poros están abiertos, que tienen mucha impureza, la avena como tal los ayuda. Pero no es que la avena te va a poner una piel radiante, ni mucho menos. Son procesos, vamos a decir que efectos placebos, calmantes, pero no van a resultar para un tratamiento estético. Entonces, mi recomendación es que ustedes se comuniquen con su especialista de la piel. Le dicen, mira qué mascarilla puedo usar. Por ejemplo, la clara de huevo. Exacto. ¿Cuál recomienda usted? La clara de huevo es muy buena y de hecho tiene un efecto lifting que nos ayuda, pero son efectos placebos, señores. No es que usted se va a salir ahora mismo a mandar a buscar un cartón de huevo y se lo va a poner en su cara y mañana va a poner el joven. No. Esas son cositas que uno hace como para darse un cariñito en la casa. Yo siempre le digo, háganse su mascarilla, bébanse un vinito, estén tranquila, pero realmente no es que con eso usted va a tener un efecto botox, un efecto ácido y alurónico. No. Eso es como para un cariñito en casa, un día de spa en casa. Pero realmente las mascarillas caseras hay que tener mucho cuidado. Importante, a la hora de retirar esa mascarilla, ¿agua caliente o agua fría? A veces quizás por el clima queremos exactamente ir al agua caliente y no es recomendable. Sí, el agua caliente recuerda que tiene una temperatura. Depende de lo que tú tengas puesta, puede activar o desactivar el producto que tú tengas colocado. Todas las mascarillas, cosméticas o naturales, se retiran con agua fría porque la temperatura del agua caliente activa el producto que tienes colocado. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Y una partecita que es muy importante y muchas personas descartan la toalla, señores, las toallas chiquitas son para la cara y las toallas grandes son para el cuerpo. O tengan a mano su toallita para retirarse su maquillaje, para lavarse su carita. Porque, por ejemplo, los pacientes que tienen apne casi siempre se secan su cara con la misma, para todo el cuerpo. Con la misma toalla que se seca en el cuerpo, sí. Entonces, mutan todas las bacterias porque el apne es una bacteria. Entonces, migran todas estas bacterias a la espalda, al pecho y dicen, ¡ay, yo no tenía! Pero es que mis niñas tienen que tener cuidado. Yo sé que ese no es el tema, pero un pequeño paréntesis, ya que menciona el tema de la toalla, porque ya verdad, para darle la información completa a la gente, a los televidentes, máximo de días de utilizar esa misma toallita. Solamente dos días. ¿Cada cuánto día se debe lavar? Dos días. Tú tienes que tener tu, yo siempre le digo a las pacientes, comprense su set de seis toallas, que normalmente eso es lo que trae, y cambien su toallita. Yo la cambio diaria. Yo me quito una toalla y la boto, porque son las toallas chiquitas estas que tenemos a mano. Y, señores, si usted invierte en una línea de cuidado, una X cantidad de dinero, invierta también en sus toallas, porque las toallas es un agente de que lleva bacterias a tu cuerpo. Entonces, tú no puedes cuidarte por un lado y entonces hacer lo contrario por el otro. Otra pregunta muy importante es, por ejemplo, ya conocemos el tipo de piel que tenemos, pero ¿cuándo hacer esa mascarilla casera? ¿Cada qué tiempo? ¿Cómo hacerlo? Ya, vamos a suponer, me diste el truquito de los huevos. ¿Cada qué tiempo hacerlo? ¿Cuándo yo sé cómo identifico que mi piel la necesita o no? Mira, realmente yo te soy honesta. Nosotras no estamos de mascarillitas naturales, porque ya... No, 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 yo te estoy honesta. Yo tengo pacientes que les digo, niñas, ustedes no están de mascarilla, están de mascarilla profunda con aguja. Pero si no quieren llegar ahí, realmente eso es como un cariñito que tú te puedes dar cada 15 días, una vez por semana. Como cositas que uno hace ese sábado que tú te levantas, que te quieres dar un baño, que te quieres exfoliar. Y haces tu mascarillita. Pero no inventen tanto. Yo he visto mascarillas de vino, yo he visto mascarillas de aguacate, yo he visto un desastre. Y lo peor, el aceite de coco. Yo no sé cuál fue la bloguera que se inventó que el aceite de coco se colocaba en el rostro. La quiero conocer para mandarla a la universidad. Eso es... ¿Qué daño podemos tener con el aceite de coco en la cara? El aceite como tal tapa tu poro, no lo dejas respirar, ¿ok? Y recuerda que es aceite como tal. Entonces tú no le puedes dar... Imagínate una piel apneica que tú le pongas grasa. ¿Qué va a ocurrir? ¿Un brote mayor? Tremelos de gas. ¿Qué va a ocurrir cuando una persona tiene una piel seca, agrietada, y se coloca un aceite? Va a haber una obstrucción de igual manera en su tejido, en su piel por igual. Esto es un caso serio, señores. Esto es en vivo. Gracias. Tranquila, eso no se cae muchísimo. Pero bueno, importante, ya que son cositas así como que para darnos cariñitos, los fines de semana, un sábado que nos levantamos así bien relajadas, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de prepararlo? Ya me mencionabas que el aceite de coco, que el aceite de coco definitivamente no. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Qué no puedo utilizar? Mira, siempre váyanse por lo seguro. La clara de huevo es una proteína y a nadie le va a hacer daño, ¿ok? Usted se lava su carita, se la lava bien lavadita, usted se coloca su clara de huevo, se la deja por unos 10 o 15 minutos, y se la retira con agua fría. El gel de aloe vera, que es la sábila, por igual, el cristal de sábila, se lo puede colocar tanto en el rostro como en las manos, se lo deja por 15, 20 minutos, y es una mascarilla fantástica. La avena como tal, una cosa muy importante, las mascarillas caseras no se ligan con diferentes componentes. Si usted va a utilizar gel de aloe vera, es solo gel de aloe vera, sábila. ¿En el caso de la avena? En el caso de la avena, con agua. ¿Con agua y ya? ¿Hay personas que le echan yogur, que le echan leche? No, porque es que hay elementos que no se deben combinar, porque unas son para astringente, por ejemplo, la avena es astringente. Todo el que tiene la piel, por ejemplo, con amnés, es muy buena. Pero si tú le pones yogur, ¿qué es lo que tú has hecho? Le quitaste la propiedad a la avena, y entonces el yogur es hidratante. Entonces, el yogur como tal, a mí no me gusta mucho, porque incluso hay personas que hacen intolerancia a la lactosa, y entonces van a tener más complicaciones. Bueno, ya por último, yo creo que es preciso darle un mensaje a usted como experta de especialista del cuidado de la piel, y que aboga, sobre todo para que nosotras, pues, mantengamos este rostro aceptable, para que la gente lo admire. ¿Qué debemos hacer en estos tiempos que quizás no podemos visitar una estética? No, no pueden visitar la estética, pero tanto mis colegas como yo siempre estamos en los diferentes medios para darle soporte. Realmente, usted tiene que irse por lo seguro, porque si usted invierte en una buena casa, en un buen trabajo, en buenos estudios, invierta en su piel, que la piel cobra factura, y lamentablemente a usted lo ven, lo tratan como lo ven, y realmente tu cuerpo y tu rostro es tuyo. Inviertan en lo seguro. Las mascarillas caseras son muy buenas para un sábado, un día que tú quieres darte una ñoñadita. Pero, mis niñas, no estamos ya de mascarillitas, entonces váyanse por lo seguro. Un abrazo grande, cuídense mucho, y nos vemos pronto. Agradecemos de verdad esta conexión, sabemos que estás pues relajada por otro lado, pero decidiste conectar con nosotros para el público de Buena Noche, y te agradecemos de verdad por tu tiempo. Siempre para ustedes, un beso grandote. Nosotros de este lado vamos a regresar al estudio, que allá hay mucho más en Buena Noche.